Yo soy Carolina Valls, yo soy la madre del niño que fue apuñaleado en la escuela. Yo iba cruzando por la escuela, que iba a caminar al gimnasio, y otro niño me llamó. Yo entré a la escuela, el niño la tenían en un cuartito, estaba el director, la orientadora. Cuando yo estaba hablando con el director, yo le curé la herida al niño, que yo me buscara un alcohol. Y lo demás decían los profesores que era solamente un aruñacito que el niño tenía, primeramente. Ahí yo me puse a discutir con ellos, porque ahí los niños sí llevan almas blancas. A mi niño de 13 años también lo amenazaron ahí, a la niña mía también de 9 años le dieron una galleta un día. Yo no quiero hacerle daño a nadie, primeramente, ni al director, ni a nadie. Pero tienen que buscar la forma de revisar los niños. Ahí hay niños que son muy fuertes, que amenazan los otros niños. Entonces, cuando, según lo que me dijo mi hijo, ellos estaban en recreo, iban a subir ya al segundo nivel. Otro niño fue el que le dio al niño. Realmente, el niño mío no estaba buscando problemas, fue otro niño. Al otro niño no fue el agresor. ¿Quién fue el que le dio? Él le tiró al niño mío. Se sabe que él se va a defender. Entonces, cuando el otro niño estaba abajo, el agresor que el niño mío le estaba dando, entonces el agresor le tiró la puñalada. Pero se sabe que él no se iba a quedar dado. Y si no fue, entonces, mi hijo me dice, Mami, si hubiera sido yo que yo le había dado al niño, a mí no me importa, pero no fui yo que le di. Entonces, nada. Como me dijeron que el niño era un aruñacito, un aruñacito, un aruñacito, yo me fui para el gimnasio. Y yo le dije al niño mío, pues, está bien, vete para la casa con la otra niña, con las otras dos niñas, y resolvamos mañana. Ellos nunca llamaron a la policía, primeramente. Nunca llamaron a la ambulancia. Que yo les dije, eso fue lo único malo que ellos hicieron, que nunca llamaron a la policía ni a la ambulancia. Después que yo llego a la casa, mi hermana me llama y yo cojo para Montellano. Y no, como están diciendo. Ni él tampoco llamó a la policía. Fue una doctora que llamó a la policía. La policía fue que se llevó al niño, el agresor. Eso fue lo que pasó. Entonces, yo me fui a la ambulancia con el niño para Puerto Plata. Allá lo atendieron, le abrieron la herida. Y el cirujano me dijo que si él le había introducido más el cuchillo, porque el niño mío es muy delgado, sí lo había peligrado. Sí lo había peligrado. Y pido excusas también, porque mi hermana dijo que fue en dos tocadas, y fue una. Y la gente ha hablado muchas cosas. Y primeramente, yo estaba también en la reunión de los niños meritorios, porque tengo una niña ahí. Y cuando yo pasé por la escuela, eran las cuatro y pico. Porque hubo una persona que dijo que yo estaba, ahí solamente vi a los profesores, porque lo conozco todito. Y vamos a ver, hay una persona que no sé si es profesora o qué, que dice que usted fue, que usted con el director fue quien llevó al niño al médico. No, señor. Ella fue con la orientadora. El director fue con la orientadora. Hasta Montellano. Hasta Montellano. Entonces, cuando a usted la llaman, usted va a Montellano. Sí, señor. Y de Montellano es que usted, entonces, va a la ambulancia con el niño. Sí. ¿Y por qué le dijeron, en principio, que era un aruñacito? Cada vez que entraba un profesor, decía que era un aruñacito. Cada vez que entraba uno. Entonces, como era un aruñacito, yo le dije al niño, vete para la casa, yo resuelvo mañana. Y quisieron decir, como que yo había abandonado al niño. Yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Yo tengo cinco hijos, nunca los voy a abandonar. Es mi hijo. Y sé que, también es cosa de niños. A mí me da pena con el otro niño, porque yo soy madre. Y no quiero que nadie pase por ese proceso. Pero, como fue el niño, puede ser otro niño. Ellos lo que tienen es que poner, directores de metal, y hacer algo en esa escuela. Tener más cuidado. ¿En esa escuela no hay policía escolar? En ese momento no había. No había. En ese momento. Sí, yo he visto uno por la mañana, sí. Pero en ese momento no había. Había una señora de poetera. Usted ahorita hablaba de que ahí iban niños armados. ¿Usted tenía conocimiento antes del hecho de que ahí fueran niños con armas blancas? Algunos niños que estuvieron ahí, esa es la visión que ellos dicen. Incluso, en el video que usted subió, hay una madre que es amiga mía, que es un niño muy educado y muy serio. Y dijo, sí, mami, es verdad, llevan viturín. Claro que sí. ¿Qué pasó en la fiscalía hoy? Sí, en la fiscalía al niño le dieron dos meses, tiene que irlo 30. Si la mamá no va a firmar junto con el niño, cae presa. Es lo que se investiga todo. O sea, le pusieron presentación periodística. Así se llama. Sí. ¿Qué edad tiene el hijo suyo? 14 años. ¿Y qué edad tiene el otro niño? El otro niño según dice que es 13 años. ¿Es dominicano o de origen haitiano? Es origen haitiano. ¿Usted es madre soltera? Yo tengo mi pareja. Pero el papá del niño vive en La Vega. ¿En qué curso está su hijo? Sexto. Sexto. ¿Algo más que agregar? No señor.